El Derecho Penal El Derecho Penal no resuelve absolutamente nada. Es una entidad represiva que lo que ven es a dar un marronazo. Te lo dice un penalista de 35 años. Ese es el mecanismo que el Estado posee para tratar de contener la resistencia psicológica, Francis. Y que los demás le sirva de referencia y no lo cometa. Vamos a guardarlo mientras tanto y ahí trabajamos con la parte psicológica. Pero dejarlo suelto sin una cosa ni la otra. ¿Tú sabes cuánto preso hay en este país? Sin educación. Es peor. ¿Cuánto preso hay en este país? 20. No. ¿Veinticuantos? 29.000. No, señor. ¿Eso era cuándo? Ya subieron. Bueno, el año pasado. ¿Va en 36? Eso fue en 35 semanas. ¿Cuántos son condenados? Teníamos 9.000. No, el 68% son preventivos. Preventivos. Hay una falla del sistema. Entonces, ¿qué te estoy diciendo a ti? Obviamente. Que la modificación del Código Procesal Penal fue una autofía. No, no sirvió para nada. Porque aquí todo el mundo, incluso los jueces de instrucción de este país entienden que las condiciones para la medida de coerción implican las condiciones para prisión preventiva y no es así. La ley no dice eso. Así es. Mira. Óyame, una cosa increíble. El problema. ¿Cuál es el problema del Código? Los actores. No hemos sabido. Digo, ya yo no soy acto. Pero es que la prisión preventiva es la excepción. Yo soy acto de alguna manera, porque yo soy abogado. La prisión preventiva es la excepción y aquí la tenemos como norma. Pero los actores no hemos sabido cómo aplicar esa ley. La excepción. Don Fulvio. ¿Qué es lo que establece el Código? Es el momento de su tema. Muchas gracias, amado. Buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes un tema sumamente importante que la parte jurista quiero que nos ayuden ahí. Adelante. Ya que aquí tenemos una playa de profesionales del derecho que sí pueden construir bastante con esta parte que voy a compartir. Ya que yo soy un alumno. Sí. Yo soy un muchachito. Ya en la segunda parte. Qué humilde es el del centro. El maestro de los maestros. El maestro de los maestros dice que es alumno de los dos puriconsultos. Es un pichoncito. Bien. Es un pichoncito. Es un pichoncito. over el mundo. El maestro de los maestros. Yo soy un small lugar. Y八o.